Hola amigos, soy el Tio Chente y aquí comienza la historia de la Nueva Anáhuac. Les voy a contar y les voy a narrar cómo es que surgió la Nueva Anáhuac. Cuál es el propósito de hacer esta película de dos caras, las dos caras de San Pedro, las dos caras de Pedro en la Biblia. Good morning. Y aquí es donde empieza la patria divina, la patria entre la luz, la sombra, donde comienza el agua. Aquí quiero mostrar las dos caras, las dos caras de Pedro en la Biblia. Gracias. Gracias. Gracias.